Cuando tengas tristeta en el alma, cuando creas que todo acabó abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol y verás como pasa la banda, y verás a la banda pasar sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las ha de olvidar Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, arriba de él, ya olvídense Adiós amigo, goodbye my friend, siga la banda que con la banda todo va bien Bajarás a la calle corriendo, de repente queriendo cantar porque el cuerpo te dice de pronto, que no seas tonto y que le hagas bailar Bailarás todo el tiempo del mundo, bailarás hasta no poder más Pero tú bailas, dale que dale, nadie ha muerto jamás por bailar Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, arriba de él, ya olvídense Adiós amigo, goodbye my friend, siga la banda que con la banda todo va bien Cuando escuchen tocar a la banda, cuando escuchen la banda tocar Deja todo y olvida tus penas, que la banda las mata al pasar Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, aribele, ya un pídese Adiós amigo, goodbye my friend, siga la banda que con la banda todo va bien Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, aribele, ya un pídese Adiós amigo, goodbye my friend, siga la banda que con la banda todo va bien